Les presento al pato más astuto que hayan conocido. Este inteligente pato obedece fielmente a las órdenes de su amo. Observen con atención, se sorprenderán. ¿Será algún tipo de truco o acaso un robot? ¿Qué opinan ustedes? Compartan sus opiniones en los comentarios y suscríbanse para más contenido educativo y entretenido. Ahora, imaginemos cómo este amo entrenó a tan peculiar ave. Este relato explora las posibles explicaciones de cómo el dueño logró entrenar a esta singular especie de pato. Ahí hay una que se ha casado más. ¿Cuál es? No, 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 pato esa mujer. No vaya, no, no. Continuemos ampliando nuestra comprensión y destreza, explorando los matices de cada situación y desafiándonos a aprender más. Ya va a calentar con ella. Abrázame. Les presento al pato más astuto que hayan conocido. Este inteligente pato obedece fielmente a las órdenes de su amo. Observen con atención. Muevele, no me hable de policía. Ahora va a calentar o coño, hable de otra cosa. Voy a hablar de otra vaina. Mira, muevele, muevele la colita para que diga hola. A ver si es verdad. Eso es lo que más me gusta a mí. Que se hace así con la escuela de una vez. Se sorprenderán. ¿Será algún tipo de truco o acaso un robot? ¿Qué opinan ustedes? Ahora, imaginemos cómo este amo entrenó a tan peculiar ave. Este relato explora las posibles explicaciones de cómo el dueño logró entrenar a esta singular especie de pato. Este relato explora las posibles explicaciones de cómo el dueño logró entrenar a la escuela de 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 la escuela. Ha sido moldeado por un amo dedicado y experto en técnicas de adiestramiento. De traticada orden obedecida, se esconde un proceso meticuloso que involucra paciencia, comprensión y una conexión especial entre el dueño y su plumífero discípulo. ¿Cuál es la dueña de la escuela 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 de la escuela? Pero oye, esta está tan bonita, observa. Vea al espejo y mira. Quizás el entrenamiento se basa en recompensos y refuerzos positivos. O tal vez el amo ha descubierto una forma única de comunicarse con el pato, comprendiendo sus patrones de comportamiento. La clave podría recibir en el entendimiento profundo de la psicología aviar y la aplicación de métodos de enseñanza adaptados a las capacidades de este inteligente pato. En cuanto a la naturaleza de este pato prodigioso, podría pertenecer a una especie excepcionalmente adaptable y receptiva al aprendizaje. La curiosidad de la audiencia respecto a si es un truco o un robot, agrega un toque de misterio, dejando espacio para la especulación y la sorpresa en esta fascinante relación entre el dueño y su extraordinario compañero alado. Este pato es enigmático, una criatura de astucia insondable que doblega su voluntad, a las órdenes susurradas por su amo. Observen con atención, pues este pato va más allá de la simple obediencia, es un maestro en el arte del misterio. Entre los susurros del viento y las sombras de la noche, el amo ha tejido un vínculo secreto con este inteligente hado. Y cada orden, cada gesto es un eslabón en una cadena de intriga que desafía las leyes convencionales de la conexión entre humanos y animales. ¿Será un truco magistralmente ejecutado o acaso una creación robótica camuflada en plumas? Ahora, adentrémonos en el oscuro arte del entrenamiento. El amo, un hábil prestidigitador de la mente avión, despliega técnicas clandestinas que desafían la lógica. Quizás el pato responde a comandos cifrados en un lenguaje único. Dobla la cabeza para que la señora vea que estoy o me diente y te regale algo. Gracias. 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 Nos vemos en el próximo video. No olvides activar la campanita y deja tus opiniones en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.